Más cambios en el gobierno Petro, presidente, le pidió la renuncia a la ministra de Educación y 30 funcionarios del sector. El remesón incluye la salida de 30 funcionarios que trabajan en ese sector, entre ellos el director del ICTEX, Mauricio Toro. El gobierno de Gustavo Petro tiene más cambios en su gabinete. El mandatario le pidió la renuncia a la ministra de Educación, Aurora Vergara, y a otros funcionarios de ese sector. Entre los que está el director del ICTEX, Mauricio Toro. Vergara había llegado a la cabeza de esa cartera en reemplazo a Alejandro Gaviria y apenas llevaba tres meses a cargo del Ministerio de Educación. Su nombre había llegado a Palacio como cuota de la vicepresidente, Francia Márquez. La salida de Vergara se conoce exactamente un día después de que el presidente anunciara que la próxima reforma que presentará el gobierno en el Congreso será un articulado para renovar la Ley 30, la que implementó el sistema de educación actual. Gracias. Gracias. Gracias.